Esa es la historia de la cocina, seguramente tengamos... No, eso no se llama obra, ¿no? Y al día siguiente estaba yo tal que aquí. Mirad qué galletones. Tiene el paso más importante que es el chocolate. Os imaginaréis el susto, o sea, la cocina se está desprendiendo. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes. Tengo una excusa para que la cocina esté tan poco recogida. Porque literal he tenido que bajar las cosas de los muebles porque se nos está derrumbando. Es súper tarde, son, como dice el reloj, las 3 y 10 de la tarde. Sigo vestida de deporte porque no estaba mañana a barres. Comimos a mediodía, eso fue lo primero que grabé. Y luego he estado en el ordenador. Y ahora me voy a disponer a hacer galletas porque le quiero regalar mañana galletas a una persona. Ya os conté por Instagram esta semana. Vamos a empezar por el principio, vamos a ver. Hoy es viernes y llevo 7 siglos sin grabar vlog. Llevo semanas con muchísimas cosas encima, muchísimo trabajo, muy ocupada. Y sabía que no iba a grabar vídeo. Pero me había dejado un montón preparado para que vosotros no sufrieséis las consecuencias. Se han acumulado un montón de cosas. Entonces voy a usar este primer vídeo para poneros un poco al día. Que en realidad no es que esté pasando nada grave ni nada. Simplemente va a ser un poco como vlog, receta, actualización, un poco lo que surja. Voy a empezar a hacer galletas y como me pedís la receta pues digo, os lo cuento aquí en la cocina. Vamos a empezar por la cocina. Toda esta parte de aquí de la cocina va a desaparecer. El otro día oímos un pum, clac. No sé cómo fue el ruido. Estábamos ya en la cama, nos asustamos. Pero fue como, nuestra habitación está como al final del pasillo. Entonces podía venir de aquí o podía venir de la vecina. No nos levantamos. Y al día siguiente estaba yo tal que aquí. Que ahora está el tostador, pero normalmente no está el tostador. Normalmente aquí está la cafetera. Que la hemos quitado evidentemente porque no queremos que nada destroce. Y veo esto. No sé si veis que hay dos dedos. Y bueno, si haces así todo esto está torcido, torcido, torcido. Y ahí al fondo podéis ver que se está derrumbando, ¿vale? Os imaginaréis el susto. O sea, te acabo, se llamé a Pau. La cocina se está desprendiendo. Literal, esta es la situación que tengo ahora mismo en la cocina. Tengo ahí todo lo que había bajado de ese armario. Lo de este armario lo he dejado porque es que no sé dónde poner tanto cacharro. O sea, eso está aquí. Esto sí que está quitado. Esto está más o menos quitado. Sí, sí que está quitado. Y esto está ahí dentro. El caso es que la cocina ha empezado a derrumbarse aquí. Una parte está pegada a la otra. Este mueble, como veis, está pegado a este. Y lo que pensamos es que si este está haciendo fuerza para abajo, seguramente esté tirando de aquello. Total, que llamamos al casero. Bueno, primero nos dijo que su mani, que estaba fuera de la ciudad y que eso era tan fácil como taladrarlo. De hecho, aquí, ahora que lo grabaré, se pueden ver unos tornillos como de que esto se ha pegado a la pared. Yo le dije a Pau, en plan de, tío, yo no me voy a arriesgar a taladrar. Primero que yo no tengo tanta fuerza, ni Pau ni yo juntos, para poner esto para arriba y taladrarlo. O sea, no, ni tenemos las herramientas, ni tenemos... Fue como, tío, esto es tu responsabilidad, hazlo tú. Total, que voy a empezar a hacer las galletas primero. Necesitamos harina de almendra, extracto de vainilla, chips de chocolate. Por cierto, os recomiendo 100% este chocolate. Breaking soda, que yo lo tengo metido en un tarrito aquí con una cucharita para que sea más práctico y más rápido. Un poco de esto para dar dulce, esto es sirope de arce. Me queda muy poco, así que eso es lo que le vamos a poner. Normalmente le pongo un poco más y también le pongo azúcar de coco, pero no tengo. Tengo azúcar de dátil, así que en vez de azúcar de coco le voy a poner de dátil. Aceite, podéis ponerle aceite de coco. A mí me gusta ponerle aceite de aguacate. Aceite de coco me gusta, pero me parece que muchas veces mata la receta, rollo que todas saben a lo mismo porque todas tienen el sabor al coco. Entonces, a mí me gusta más que sepa como al chocolate o al sabor de la harina de almendra. Ahora os voy a ir enseñando sobre la marcha. Y listo, vamos a ponernos con la galleta. Para esta galleta sí que se necesita horno. Lo vas a poner a 400 Fahrenheit, que os voy a dejar por aquí lo que es en... Yo voy a decir en normales, en centígrados. Y ahora coges un... Este mismo. Un bol grande lo voy a poner aquí. Y lo que vamos a hacer es en este bol poner la harina de almendra. Esto de aquí es un cup, es como si fuera, pues yo que sé, un vaso pequeño. Voy a poner un cup y un poco más. Menos de un cup y medio. Bueno, directamente voy a poner todo lo que tengo en la bolsa. Un poco a mi bola. Añado ahí el azúcar de coco. Como dos cucharadas de esto. Le voy a poner tres porque no tengo mucho sirope de arce. Pero normalmente le pongo dos de estas y dos de arce. De baking soda pongo solamente una cucharadita de este tamaño. Y le pongo un poco de sal. Y esto lo mezclo bien. En otro bol voy a poner los huevos. Y dos. Los bato bien. Añado un cuarto de cup de aceite de aguacate. Para referencia, este es mi puño y este es esto, por si no tenéis la medida. Y lo añado aquí. Suelo poner dos cucharaditas de las que había enseñado antes del sirope. Pero solamente me queda esto. Así que no quiero salir al súper. Con lo que tengo voy a hacer lo que pueda. Y ahora sí, cuando tiene esta consistencia. Que no sabéis lo bien que huele. Tiene el paso más importante que es el chocolate. Y si lo otro no lo mido. O sea, esto ya sí que es verdad que. Cuanto más caigan, mejor. Pongo chips de chocolate por todas partes. De hecho, voy a añadir unas pocas más. Listo. O sea, te prometo que es la receta más fácil, más rápida y más rica del mundo. Para hacer galletas sanas están... No sé, todo el mundo de las que se las he hecho. En serio, que han dicho que estaban muy buenas. Y ahora cojo una bandeja de horno. Voy a coger esta. La cojo con un trapo porque no la he sacado antes del horno y está caliente. Y cojo papel de horno. Tenemos este. Que es de este reutilizable. Lo usamos para las pizzas. Para básicamente las galletas. Para todo lo que tengo aquí en el horno. Está fenomenal. Me costaron dos de estos. Creo que 10 dólares o 8 dólares o algo así en Amazon. Hay un link en mi cajita de descripción que tiene todo. Todo lo que tengo de cocina que es de Amazon está ahí. Todo lo que tengo de cara que es de Amazon está ahí. De ropa, de zapatillas. De cosas de tecnología. De cosas de cámaras. De Gigi. Tengo un montón de cosas de Amazon. O sea, todas mis compras de Amazon. Literal se llama mi tienda de Amazon. Ahí tenéis para echar un ojo y cotillear. Cojo una cuchara grande. Y con la paleta esta voy haciendo galletitas. Yo las suelo hacer grandes porque me gustan las mega cookies. Y aparte estas galletas son como medio esponjosas. Medio esponjosas no. Son esponjosas. Y no sé, me gusta que estén como grandes. Pero podéis hacer los tamaños que queráis. Y claro, al hacerlas grandes lo que pasa es que salen solamente 5 o 6 galletas como así. De tiempo las suelo poner 25 minutos. Pero os aconsejo que las vayáis mirando. Porque no sé a vosotras. Pero a mí, dependiendo de qué horno, no todos los tiempos son iguales. En el de Seattle, por ejemplo, las cosas tardaban más. En este tardan menos. Entonces siempre pongo como un poco menos y las voy en este. Porque ya le tengo yo el truco cogido que sería esos 25 minutos. Pero antes le ponía 15, 20 y iba pinchando y iba viendo. Voy a terminar de recoger la cocina. Y ahora os cuento lo que ha pasado. 20 minutos más tarde. Mirad qué galletones. Se me han tostado un poco de hecho. Porque el horno no es a 400, es a 350. A 400 es la pizza, se me ha olvidado. Y qué grandes son comparadas con mi mano. O sea, es un pedazo de galletón. Ahora lo que hago es dejarlas enfriar. Y las dejo directamente en la rejilla que hay debajo. Así se enfrían más rápido. Y esas son las galletas. Mirad, es que de verdad. Tienen muy buena pinta a ver qué tal están. Aquí estamos todas las familias para probar las galletas. Pero tú no puedes probarlas. Tú no puedes probarlas. Esa es la alérgica. Eso lo decimos a Gigi. Gigi, stop. Has empezado tú. Ok. Aquí hemos puesto una galleta porque no tenemos especialmente hambre ninguno de los dos. Han pasado bastante horas. Yo de hecho estaba editando el vídeo. Probamos la galleta y mientras probamos la galleta terminamos de contar la historia de la cocina. Yo voy a dejar de mirarla que estoy todo el rato mirando así para abajo. Yo creo que se ha tostado esta vez mucho, ¿no? Antes me salían más claritas, más rubias. Mmm. Estaba muy crujiente por fuera. Mmm. No está nada dulce. Es que no tenían sirope. Las regalarías, ¿o no? Sin dulce. No está muy dulce. Las regalarías. A mí me gustan. A mí me parece que está muy bueno. Poner directamente azúcar de coco. ¿Qué ha pasado con la cocina? El casero mandó un señor. El señor vino. Le dijo al casero que la cocina se podía salvar pero que se iba a acabar rompiendo. Que todo eso se había que quitar. O sea, básicamente, eso os lo he dicho, ¿no? Que hay que quitar toda la parte de arriba. O sea, este hombre a nosotros no nos dio mucha explicación evidentemente porque nosotros ni decidimos ni pagamos. Y se las dio el casero. Pero el casero nos llamó y nos dijo que iba a cambiar la parte de arriba y que dependiendo del presupuesto cambiaría toda la parte de arriba. Entonces, Pau preguntó. Y la parte de abajo va a dejar una de una y otra y dijo, sí, sí, la parte de abajo funciona. Y yo como, ya, pero nos hemos machacado pintando y fijando. La parte de abajo funciona. Es una traducción literaria de inglés. Vamos, se entiende, Pau. Ya, pero suena raro. Es que todo esto hubiese pasado en agosto, en agosto no, en diciembre, la que nos hubiésemos salvado, tío. A mí me parece que es perfecto, en verdad. Una de vosotros ha tenido la idea de que salvemos las puertas. Que le digamos que compre lo de arriba y el casero reutilizar las puertas estas. Porque el casero ha dicho que va a ser blanca. Pero claro, incluso cuando sea blanca, igual son diferentes tonos de blanco. Van a ser seguro distintos tonos de blanco. Entonces le vamos a escribir ahora, de hecho ahora, por si le gusta la idea de reutilizar las puertas. Es como si quieren los armarios de una manera y las puertas diferentes. Igual lo de dentro es más básico, pero las puertas las puede poner más esto. Y yo creo que nuestra cocina va a ser básica. No creo que el casero se vaya a gastar ahora en poner una cocina, un último modelo. Yo creo, sí. De hecho ya nuestra cocina está montada de dos cocinas. Eso, a los que seguís el canal ya os haré. Tres tipos de muebles distintos. Un buen mix. Esa es la historia de la cocina. Seguramente tengamos, no, eso no se llama obra, ¿no? Pero renovación otra vez en el canal. No sabemos cuándo, de hecho nos queremos ir en los próximos días de viaje, varios días. Y no sabemos, porque no van a venir aquí a ponerlo mientras nosotros no estamos, ¿no? Entonces no sabemos si va a ser antes, seguramente sea después. Así que, como siempre, está suscrito al canal. Y pendiente a los próximos vídeos porque se vienen reformas. Viene jaleo, ¿eh? Va a haber jaleo. Y otra noticia, así un poco actualización, que no es actualización porque no ha pasado nada, es la mofeta. Los que no hayáis visto el vídeo de las dos siestas de la vacuna, como de los efectos secundarios. Que por cierto, hoy hace dos semanas. Hoy ya estamos... Hoy ya estamos poli-vaccine-a, sí. Hoy ya estamos 100%. Pues ese fin de semana, el señor dijo que iba a venir ese miércoles. Y casi que han pasado, pues eso, dos semanas. Y no ha sumado el señor. Bueno, los que me hayan acostumbrado a poner las fechas. Como tú decías en el vídeo, va a venir el miércoles a por la jaula, a terminar no sé qué. Porque por eso la gente está preguntando, ¿la mañana es el miércoles? Es como, no. El caso es que nada, que os suscribáis al canal para más updates de La Casa Loca. Que por cierto, hablando de La Casa Loca, esta mañana estamos subiendo la persiana. Para los que me seguís en Instagram también sabréis esta historia. Y el camino de la basura es como que coge el cubo con una pinza y hace así, ¿vale? Nos saltaron bolsas de basura a nuestro patio. Os voy a dejar por aquí los stories porque no tienen desperdicio. Y levanta esta mañana con el jardín lleno de basura. Sí, ha sido bastante repugnante. Y eso ha sido que en la cámara de atrás me ha llegado una notificación de que había movimiento. Y de repente se ha masado por la ventana y veo una bolsa volando. Por el jardín ha sido que... Sí. Así que si queréis más actualizaciones, en casa... ¿Cómo podemos llamar a nuestra casa, tío? Casa... Era casa mofeta, pero es que ahora sabía ser casa cocina, podría ser casa basura. O sea, entre la mofeta y la basura, todo apunta a algo apestoso, realmente. Bueno, mal que nosotros nos duchamos a diario, pero nosotros no podemos controlar estas cosas ajenas. Eso es... Pues eso, que os suscribáis, que nos deis like al canal, que nos dejéis en los comentarios si hacéis las galletas, que mandéis fotos por Instagram, que compartáis la receta... Que está realmente buena. Y nada más, que os mandamos un beso súper grande y que como siempre, nos vemos en el siguiente. Suscribiros porque viene un viaje que no vais a adivinar dónde es, o igual sí, dejadlo en los comentarios y la cocino. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Chao.